Amigos de Somos La Reta, bienvenidos a un nuevo video en este canal de deportes. En esta ocasión vamos a hablar del encuentro de la selección mexicana. Anoche disputó un partido más dentro de las eliminatorias de la CONCACAFRUM Boacatar dos mil veintidós. Hoy vamos a analizarlo, vamos a ver la tabla como a México y los últimos dos duelos que le faltan a la selección nacional. Adelante. Eh, que va la nueva intro, ¿no? ¿Qué? Somos La Reta. Javier, amigo, muchas gracias, mamá. Anoche la selección mexicana se enfrentó a Estados Unidos y todos vimos el resultado cero a cero. México continúa en el tercer lugar de la tabla, pero eso todavía no vamos a hablar. Todavía estamos hablando del partido. Una muy buena actuación de la selección nacional. Debo admitir que el que más se lució fue Guillermo Ochoa, el portero de la selección mexicana, salvó varios goles de parte de Estados Unidos. Muy buena actuación del guarda menta de las águilas de la América. Pero aún así, México no pudo anotar el gol que le diera la victoria. Tuvo muchas llegadas. De hecho, vimos a una selección mexicana diferente a la que habíamos visto en los últimos partidos de eliminatoria, en los amistosos, el Tata Martino ha hecho un buen trabajo estos últimos días porque ayer vimos a una muy sólida selección, pero le faltó el gol. Eso sin duda, México tiene muchos problemas, tiene muy buenos ofensivos, tiene muy buenos atacantes, pero le falta el gol. Como ya comentamos, Guillermo Ochoa fue el que se puso en la capa de héroe, pero hay que destacar al zaguero Edson Álvarez, que sin duda, aparte que ha hecho un gran trabajo con su equipo allá en Ámsterdam, el Ajax. Ayer se lució en la defensiva. También hay que decir que Héctor Herrera, HH, ha mejorado después de todas las críticas, después de todos los juegos que poco a poco se estaba medio adaptando a la selección mexicana de nuevo porque ya tiene muchos años en la selección nacional. Ahora ha estado haciendo un buen trabajo y ayer lo demostró. También insisto, el ataque de la selección mexicana es muy buena. Irving Lozano, tenemos a Alexis Vega, a Raúl Jiménez, tenemos a Tecatito Corona, pero la definición es lo que le falta a México. Aún así, como ya todos los vimos, ayer veinticuatro de marzo del dos mil veintidós hizo un gran trabajo ante la selección de Estados Unidos, que es la gran favorita para pasar a la siguiente etapa, al mundial, al mundial de Qatar dos mil veintidós. Ahora hablemos de los otros partidos de las eliminatorias de la CONCACAF. Tres enfrentamientos y uno de los más importantes, el de Panamá contra Honduras. Uno a uno, terminó el encuentro, sin duda este empate le supo muy mal a los panameños debido a que una victoria les había hecho bastante, les habría hecho bastante bien debido a las posiciones del en la tabla, en la clasificación. Los otros encuentros, Jamaica y El Salvador también empataron a uno y sorpresa, Costa Rica venció a Canadá, Canadá está en el primer lugar, hay que recordar, ahorita hablemos de eso, Costa Rica lo venció. Ahora si hablemos de la clasificación de la tabla, vamos rápidamente, para no, estamos con todo, hacemos la reta. En primer lugar está Canadá con veinticinco unidades. En segundo, Estados Unidos, en tercero México, ambos comparten puntos, pero los estadounidenses, a diferencia de goles, por las diferencias de goles, están arriba de el tricolor. Costa Rica, los ticos, ahí están en cuarto lugar, Panamá, como ya comentamos, ese empate le costó todísimo, le costó muchísimo, en la clasificación está en quinto y ya en sexto, séptimo y octavo, El Salvador, Jamaica y Honduras respectivamente. Estos tres ya no pueden hacer nada, ya no pueden pelear por la clasificación, ya están fuera del mundial, que arranca en unos meses, con todo. Ya para terminar, México tiene que enfrentar a dos selecciones más y tiene que ganar sí o sí, si quiere entrar a este gran mundial, porque Costa Rica y Panamá le están pisando los talones. Como ya comentamos, México está en el tercer puesto con veintidós unidades, Costa Rica está con diecinueve abajo de ellos y con dieciocho Panamá, faltando dos partidos. México se va a enfrentar este domingo veintisiete de marzo a la selección de Honduras y el miércoles treinta de marzo a El Salvador y como ya comentamos, México a México no le queda de otra, tiene que ganar para amarrar ese gran boleto al mundial Qatar dos mil veintidós. Insisto enhorabuena porque ayer jugaron un excelente partido, pero insisto, el gol a México solo le falta el gol. Mi nombre es Pablo Hernández, estás en Somos la Reta, gracias por estar aquí, por ver, estamos con todo. Nuevamente agradecerle a mi amigo y compañero, mi estimado Javier Carrera, quien hizo la nueva intro ahí, con todo, gracias Javi, grande hermano. Hasta luego amigos y que tengan un buen fin de semana, se vienen más eliminatorias, la europea, la conmebol, ah, Dios mío, todavía falta mucho, pero el tiempo pasa volando y el mundial está cerca. Hasta luego, vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!